Te cuento la verdad Entendé lo que viene así Capaz que no llego tarde, no soy cobarde Te perdí la oportunidad Te están robando la carne Entendé lo que viene así Tengo la habilidad No podés contra mí, no tenés la oportunidad Entendé lo que te defendés con tu mami So tan paquero que te agarra de máquina el warning Entendé lo que viene así Veloz, soy un veloz y racón Pero no cago, soy cator Y yo le envíe el color A las mejores flowers, entendé lo que A las personas malas, entreteja una bala Vos me metés a fumar porro, no, no fumo chala Porque vos sos malo, entendé lo que te voy a pasar Mi freestyle viene y lo hace prosa por prosa Este es Harry Potter y hoy con mi varita la hago, le guardo un leviota Porque sabes que tengo el radioactivo Porque sabes que mi freestyle me parece suplemento deportivo o no Pero mi freestyle destosó Para que vea rapeando con estilo y detonó Pero igualmente con flow Vengo lo de arriba al doble Pero igualmente vos sabes que en la rima no cobra este Dice The Warme 7 le va a romper el ojete Por un celular robado, seguro Pero igualmente hermano Vos sabes que en la rima no te ayudo, pelotudo Deja de moverte así que parece un pescado Vos convulsionando Pero igualmente hermano Te estoy detonando Pero igual freestyle que viene inactivo Vos querés rapear conmigo pero acá vos sos el pasivo Pero igual Vos querés rapear conmigo pero acá vos sos el pasivo Pero igualmente hermano Yo tengo el conocimiento Vos no podés Se están riendo Pero porque la cara de pelotudo Están viendo Pero igualmente hermano Vos sabés que en esto lo golpeo Porque sabes que en la rima comprendés Vos hablas de mi carne Pero vos carne no tenés Pero igualmente hermano Vos sabés que comés el skill Porque sabés que detono Porque sabés que detono Ey hermano La repetí Ya échelo en bromo Ay hermano Estoy remoto ¿Qué decirte? Ey yao Ya te creo En verano no caíste Quedamos en la febrera Y hasta las 6 de la mañana ¿Para qué robarte la carne Si no tienes carne en la Tatiana? ¿Qué viene así? Ey No soy vulgar Ey Me lo cogería a warning Felicidades de abajo Ey No tengo chamuyo Ey Te robaron el celular Y era tuyo Ey Entiendo lo que viene así Me iba a hacer barullo Mientras que yo fumo de rico Vos papá quiero fumar al tuyo Ey Si me van los sacos Ey Entendero que viene así Me subo el volumen Ey Suplemento deportivo Y vos salí a correr con sosten Pero no Me iba a tener sosten Entendero que le pego Y soy veloz Ey Soy un pescadizo Y el rap es mi H2 ¡Ajá! 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 ¡Betito! No De W F ¡Ah WF! ¡Está!? ¿Y él es así Para agarrar Plant stars reopening? No kom- Sí Sí Ah Doble F Así Oh No ¡Gracias!